Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia Cultural? En la nota de hoy estaremos hablando acerca de el Día Mundial de la Ecología, que se lo celebra el 1 de noviembre. Esta fecha es para concientizar en todo el mundo sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente. Acompáñenme a ver esta nota. La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y el medio que les rodea. De allí que exista la ecología humana, vegetal y animal. Cuando desaparece una especie se distorsionan las relaciones existentes entre ella y otros seres vivos. Como sucede con la desaparición de los bosques, la regulación climática e hidrológica y la producción de basura que introduce contaminantes a las aguas, los suelos y el aire. Los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Clima hacen cada vez más visible la importancia de la ecología en la toma de decisiones a nivel mundial. Equilibrar el crecimiento humano y los procesos de crecimiento económico. La celebración del Día Mundial de la Ecología implica por un lado el reconocimiento a la ecología como disciplina científica y por otro la concientización sobre mantener una relación armónica con el medio ambiente. El daño ambiental y ecológico es cada vez más grande y se asocia a consecuencias como la desertización. El aumento de la temperatura, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la contaminación ambiental. Las fatales interacciones del ser humano con el medio ambiente pueden estar en simples gestos diarios. Por ejemplo, esa cajetilla de cigarros que se tira al suelo o esa bolsa que se desecha y llega hasta el mar. Esa botella de vidrio que sin saber por qué aparece en medio del bosque. Esas acciones son dolorosas para el medio ambiente. Nuestra huella en el planeta debe ser lo más liviana posible. Aunque solo exista un solo día en el que se conmemora a la ecología, debemos ser consciente con ella los próximos 364 días. Esto porque en un día no se puede recuperar todo el daño ocasionado a nuestro planeta durante el año. Así que tomemos conciencia con nuestras acciones. Y bueno amigos, con esto finalizamos la nota. Mi nombre es Ariadna Velasco y esto es Esencia Cultural. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!